Bueno, se los prometíamos recién y me parece que estaba bueno pasarles a ustedes, que Fede la tiene muy muy clara, el tema del aprovechamiento de los alimentos, pero de todo el alimento, no de la parte que ya como que todos conocemos, ¿no? Sí, exactamente. Porque los alimentos se pueden comer prácticamente, hay muy poquita cosa que decir, esto no se puede comer. Después de la raíz a la hoja, todo. A la compostera. Claro, sí, útil es todo. De esto, ¿no? De esto, de los vegetales. Sí, sí, pero de repente, no sé, creo que es también un concepto como que, por suerte, ha ido cambiando eso, ¿no? De que, bueno, la remolacha solamente se come, las hojas las tiramos, no, todo, porque incluso el tallo, todo. Nosotros, nosotros con el tallo hacemos picles. Claro. O los encurtimos. Sí, sí. Entonces preparás un vinagre con un poco de agua, sal, algún condimento como alguna especia, y después los usamos en preparaciones, va muy bien con el paté, por ejemplo. Claro. Porque a la gente le gusta el paté de hígado, los franceses comen mucho paté con picles, con picles de pepino, bueno, vos lo podés hacer de cualquier verdura. Y en el caso de la remolacha, de lo que es el bulbo este, de la remolacha, el tubérculo, este, se puede comer crudo, cocido, hervido, de cualquier forma. Claro, hay veces que hay que ayudar el diente para comer los vegetales, ¿viste? Que es lo que la gente, a veces, que no entiende, porque dice, ¿cómo hacés para comer? No, y que evidentemente las distintas partes llevan cocciones distintas, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, si vos vas a comer una remolacha cruda, lo mejor es rayarla. Claro. Yo siempre digo que cuando rayás la remolacha y la zanahoria hay que rayarla en el lado fino para que quede bien jugosa. Claro, claro. Porque en el lado grueso se seca la remolacha, entonces... Y queda demasiado dura. Y queda demasiado dura. Sí, claro, claro. Después, acá, por ejemplo, hay un hinojo, que yo sé que en Uruguay no son muy del hinojo, pero mirá lo que es esta maravilla. Está divino ese. Bueno, el hinojo tiene un gusto anisado. Sí. Va muy bien con los pescados, va muy bien con naranjas, va muy bien con olivas negras. ¿Y esto? ¿Qué se hace con esta hojita? Y con esto también va mucho para el pescado, entonces vos lo podés deshojar así. Claramente tiene mucho, entonces probablemente te dure mucho tiempo, pero esto vos lo podés poner... Se puede comer así, tal cual, ¿o no? Sí, 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 claro, esto se come así. Si vos, por ejemplo, haces un filé y después le ponés esto así por encima, ¿viste? Es como que lo cubrís y eso tiene un gusto anisado, limonado, que va muy bien con el pescado. O lo podés preparar un poco cortado y lo ponés en una ensalada, lo ponés con aceite, lo ponés con limón y como parte de la ensalada. Claro, claro. Y esto es una maravilla, a mí me encanta. Esto lo podés comer crudo, en una ensalada. Infinito. Mi mamá me lo hacía gratinado al horno, por ejemplo, con salsa blanca. A mí me encanta el hinojo, yo soy fanático del hinojo. Sí, claro. Pero, por ejemplo, las partes... El otro día hablábamos del kale, ¿no? La hoja de kale, que tiene una nervadura como que re gruesa y que muchas veces tenemos que sacarla, por ejemplo, para una ensalada. Pero que en realidad eso también se puede usar, por ejemplo, para los picles o para hacer un parte incurtido. O de vuelta, yo vuelvo a lo mismo, ¿viste? O sea, aprovechar todo. Yo cuando me corto una hoja de kale para la ensalada, para comer cruda, la corto bien finita. Finita. Con un cuchillo con mucho filo. Claro. Porque viste que hubo un momento como que se demonizó cortar las hojas con cuchillo. Sí, sí. Y en realidad era porque estábamos usando cuchillos desafilados. Pero si uno usa un cuchillo bien fino, por ejemplo, esta lechuga, que es a mí la lechuga que más me gusta. Sí. Esta lechuga es bien crujiente, es bien jugosa, tiene mucha personalidad. Si vos la cortás bien finita, con un cuchillo con mucho filo, y no la lastimás, no la aplastás. Claro. No la mascás. No, eso después te ayuda el diente. Entonces, por ejemplo, en los chicos comen más. ¿Viste? Les resulta más agradable que la hoja babosa. Exacto. O podés hacer otra cosa que es muy interesante con esta hoja, que es hacer como un niño envuelto, ¿no? Sí. Que la sacás... Bueno, estoy un poco nervioso, se nota. No, no. Está pegada a la hoja. Pero bueno, esto se puede usar como un niño envuelto. Claro, envueltorio. Entonces vos lo llenás con algo, puede ser igual con una proteína animal, con un pescado, que podés aportarle algo de esto, todo cortado bien finito, lo envolvés y después lo comés. Claro. Lo llevás de vianda, no usás harinas, no es pesado. Sí, sí, con un relleno ya cocido. Exacto, bueno, todo lo que nosotros nombramos, hasta un picle del tallo de la remolacha y la remolacha rastada. Las hojas, las hojas como parte también de la pascualina, por ejemplo, te hacés la pascualina con la espinaca clásica. Exacto. Y las hojas de la remolacha van también ahí, van buenísimas. Bueno, la espinaca en invierno para mí es una de mis mejores aliadas. Ay, a mí me encanta también. Es barata, tiene muchos nutrientes, se cocina de cualquier forma. Me gusta salteada con ajo, con un poco de limón, me parece maravillosa. Incluso las raicitas quedan re buenas salteadas. Sí, totalmente. Prueben a hacerlo, miren esa parte que tiramos, a ver si es como rosadita, las lavan bien, por supuesto, todas las verduras hay que lavarlas muy bien. Y después en el restaurante nosotros hacemos, el bachero hace un trabajo que es que cuando nosotros sacamos los tallos para hacer los rellenos o los pasteles o lo que sea, el bachero se dedica a sacar todas las hojitas chiquitas que tiene. Son las mejores, la más que admite. Y esas las usamos en una ensalada. Claro. Y se comen crudas. Claro. Bueno, el apio también es bárbaro. Las hojas de apio... ¿La hoja de apio para qué la usamos? Ensalada. Ensalada, de vuelta. Si es muy dura, entera, se corta finita. Finita. Y se le pone un poco a la ensalada de lechuga. Claro. No se hace una... Yo me como la ensalada de apio así. ¿Vola así? Sí. Mi madre nos daba muchos vegetales crudos cuando éramos chicos. Sí, 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 sí. Y el hinojo es muy de los porteños, ¿viste? O sea, en Buenos Aires hay mucho hinojo. Tal cual. Todo el año. Y mi mamá preparaba siempre hinojo con apio cortado y ponía solo aceite y pimienta blanca. Y esa era una ensalada. Claro, el alimento tal cual, casi que virgen. Así como estaba. Y las hojas de apio, también se hacía una ensalada con hojas de apio y manzana verde. ¿A qué huevipin que le la hojita de apio para comer la ensalada? Sí, lo que no usen la hoja de apio para los caldos. Porque le queda medio amarrito, ¿no? Exacto, la amarga. Sí, en los caldos con el tallo y el apio. No, en los caldos con el tallo. Es como que no puede faltar, me parece, ese gustito del apio. Apio, puerro, cebolla, ajo, zanahoria son las verduras de gusto para hacer caldo. De base, claro. ¿Ok? Claro, siempre preguntan eso también, ¿vieron? O sea, es como con eso arrancá. Después si querés agregarle la recoma, está bueno. Y después, bueno, lo último que tenemos acá, la chaucha, que tiene el hilo, que hay que sacarla. Ay, vayan pelando las chauchas por eso, porque es una cosa. Pero es un ratito con un pelapapas, va enseguida. Mira, las chauchas saltadas con ajo, las chauchas con huevo. Cuando está chaucha, minojo un poco. Es verdad. Corrido. Este, a mí me parece un vegetal maravilloso. Bueno, acá tenemos, sobre todo, mucho color verde. El color verde es depurativo, tiene mucho magnesio, hace muy bien. ¿Para qué otra cosa se te ocurre así, que antes, de repente, tiráramos y que ahora decís, no, pero tal cosa la pueden usar, no sé, algún tallo de algo que, aunque no tengamos acá, eh. Quiero pensar en algún vegetal de esos que usualmente no... La penca de la selga. La penca de la selga, empanadas. La penca de la selga, claro. Qué rico. Se pueden hacer milanesas, se pueden hacer gratinadas. Buñuelitos. Buñuelos. En las sopas, mismo. Este, yo siempre digo que cuando alguien esté por tirar algo, lo incorporen en una sopa. Cortadito, chico, si no se anima para empezar a probar. Y después, bueno, esta es la época de sopas. O sea, siempre una sopa antes de comer o a la noche para ir a dormir. Sí, sí, ya sea más aguada o menos, pero, ¿no? Sí. Está bueno, está bueno. Pero apuesten a la sopa que tiene los nutrientes y está bueno. Claro, claro. Y ahí se consume todo, porque es el vegetal, es los nutrientes que pasan al caldo y va todo para dentro. Y vos cocinás todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Sí. De lunes a domingo, todito los días. Todos los días, sí. Y sí. Y los sábados también. Mi mujer se queja de que nunca se le ocurre qué para comer, y vos, ¿cómo hacés? Todos los días, y bueno. Le consulta. Es admirable, ¿eh? Claro. A veces nos consulta a nosotros. Le pegamos nosotros. ¡Qué atrevido, mi amor! ¡Qué atrevido! A veces nos dice, no sé qué hacer, chicos. Bueno, el lunes hace esto. ¡Qué atrevido! No confundas cuando los consientas, es otra cosa. Claro, claro. Es crítica. Esa es otra cosa. No confundas mudanza con desalojo, decía mi abuelo. Bueno, Fede, muchas gracias. La verdad que muy útiles los piques, los tips. Bueno, espero, espero que... Y quédense, claro, quédense con eso. Todo se come. Búsquenle la vuelta y busquen la receta que les quede mejor para poder aprovechar íntegro el vegetal, que está bueno, es valioso y es alimento. Así que... Y los que no hayan empezado, empiecen a compostar en su casa. Eso es muy importante. Sí, es todo un tema también, ¿no? Que está buenísimo también explorar. Bueno, venís otro día también nos contás. Un día vengo y... Y otro día nos podés contar de los hornos de barro. Sí, y otro día vengo y hacemos una receta juntos. Ah, qué bueno, excelente. Milanesas, por favor. Mirá que podemos ir a... Podemos ir a Cocinacio también a hacer el programa un día, ¿no? Vamos a Maldonado, que está abierto ahora. Vamos a Maldonado primero. Claro, vamos a Maldonado. Y después... Vamos a esperar hasta el verano. Ahí está, y en verano, en enero, cuando vuelva a toda la normalidad. Bueno, sigan ustedes, chiquillos. Impecable. Acá estábamos con Luciano.